¿Qué tal? ¿Cómo están? Les hablan de la doctoría en Falvín. Una cosa muy frecuente que me consultan, muchas veces de forma de urgencia, es el tema de la presión alta. Y me dicen, doctor, doctor, estoy con la presión alta, estoy con 17, 18, me he tomado ya dos pastillas de capoprim, me he tomado losartán, y me ha bajado solo de 17 a 15. Doctor, sigo tomando pastilla. Mensaje muy puntual. Bueno, la presión, si está alta, se baja de a pocos. ¿Por qué? Si se baja de golpe, hay un riesgo de que bajas la circulación y más bien te pueda afectar el cerebro. Inclusive te puede venir o puede realizarse isqueñas o infartos del cerebro. Así que el mensaje final es, hay que tener un buen control de la presión de forma, vamos a decir, sostenida, pero por ahí si se te sube, hay que bajarla como la canción, despacito.